... Fue todo un camino de tanto de la empresa como mío personal en la empresa y la verdad que el balance es muy positivo. Hemos aprendido muchísimo, armamos un grupo de trabajo extraordinario y tenemos muy buenos amigos de esta actividad que la verdad que eso es invalorable también. Así que muy contentos. 35.000, 35.000 a una, 35.000 a dos, 35.000 a tres. Y les digo sinceramente que la vida iba a despachar como pan caliente al toro. 35.000 a una, a dos y en 135.000 a tres. Doctor, ¿lo espero? No, 5, una, 5, dos, 135 y no tenés. Ya hace muchos años que tenemos sangre de la carreta, se anda muy bien y esta es una gente de primera, realmente es un grupo de gente muy buena. Entonces le da gusto, vos viste lo que era noche, a uno le da gusto venir a la carreta. ¿Qué te aporta, qué te va a aportar este toro allí en Gualeguay, en Entre Ríos? Bueno, tenemos una sociedad con unos amigos ahí que andamos queriendo tratar de hacer algo para vender algunas madres y algún toro también. Y bueno, ir reponiendo lo que uno tiene. Una, va a dos y 105.000 vendos allá. Y 10, y 15, y 15. 110, 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 una, va a dos y el 110.000 en frente y fuera. No espero más, no, 110.000 vendés. El toro de la carreta no es primer año que se lleva, ya se viene llevando desde hace varios años, el toro. ¿Y por qué elige genética la carreta? Y porque es una genética, como lo dicen ellos, todo terreno, que anda bien en la zona de montaña, en la zona semiárida. Entonces son toros que rinden bastante bien en la zona de Catamarca. ¿Y en qué zona concretamente de Catamarca están y qué tipo de ganadería desarrollan? Es una ganadería más o menos ya de calidad, y en la zona del departamento Ambato, en Singil, la localidad de Singil. ¿Qué tipo de planteo de cría tienen ahí? Todo el pie es Erefor, y normalmente se cruza con los Bradford. Sien, mi pe, sien, cada uno lleva los dos. 102. ¿Ciento dos, mi pe? ¿Ciento dos mil lona? ¿Ciento dos mil dos? ¿Ciento dos mil tres? ¿Y ciento dos mil pesos el dúo allá en frente y fue? ¿Van una, van dos, van tres? Y señor, lo esperamos, ¿cientos cinco o no? ¿Ciento dos, una, dos, 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 tres? ¿Y ciento dos mil pesos el bendito? La verdad que son muchos toros, yo siempre digo que es un remate para los compradores porque la oferta es grandísima, pero bueno, en ningún momento se pinchó el remate, habíamos encerrado 175 toros, se vendieron 174, pasó un solo toro sin vender, hicimos 74.000 pesos de promedio y dentro de esos 174 toros hay 80 y pico, casi 90 de generaciones avanzadas que estuvieron arriba de 85.000 de promedio, o sea que la verdad que para la cantidad de animales que eran y la cantidad de compradores y todo lo que fue el remate, estamos muy conformes. Había gente de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, vino una gente de La Pampa. Y la verdad que el tema de la convocatoria tiene mucho que ver y creo que es importante resaltarlo con todo este grupo de representantes que tenemos que todos los años nos acompañan, nos traen los clientes, los acompañan, les organizan los viajes y la verdad es que es un trabajo que a nosotros nos es fundamental, no podríamos hacer un remate de esta cantidad de reproductores si no tuviéramos a ellos trabajando codo a codo con nosotros. Compra ese tipo de hacienda, ese tipo de genética, nosotros somos cabañeros, no vamos a comprar cantidad, compramos lo mejor que tienen y la carreta es un muy buen proveedor para nosotros, ya hace 3 años que le compramos y bueno, estamos muy satisfechos con eso. ¿Dónde está la cabaña? La cabaña está en Capitán Solari, Provincia del Chaco, para los que no conocen a 100 kilómetros de resistencia en la parte que tiene mucha garrapata, que es una área complicada, así que criamos Bráfora hace bastantes años ahí. Uno invierte con convicción por algo, ¿qué es lo que ven ustedes? Nosotros creemos que la ganadería está en un momento excelente en Argentina, le apostamos durante todos estos años que parecía que no iba a andar y bueno, gracias a Dios está devolviéndole a la ganadería lo que se invirtió en estos años, así que creo que merece y eventos como este de la carreta son fantásticos para venir a ver, ver que vendieron tantos toros, esas cosas, la verdad que nos anima. Bueno, a la carreta yo vengo alrededor de hace 20 años y siempre la gente de Tucumán ha tenido preferencia por los toros de la carreta, digamos, por su buen comportamiento en los campos que fueron tanto de Tucumán como de Santiago, de Salta, de Catamarca especialmente, que también estuvieron comprando hoy. En general el comentario de todos los que escuché en los pasillos mientras uno va anotando los toros, encontramos que ha mejorado sensiblemente el tema prepucio y eso es significativo. Y aparte de eso, encontramos mejor calidad los toros, mejor predisposición, un toro bien puesto, lo mismo que a la vaquillona también, que realmente estuvieron peleando precios muy razonables, digo yo. ¿Qué pagaron? ¿Qué pagó usted? Bueno, compramos nosotros por vaquillonas, se compraron un primer lote de a 40.000 pesos cada vaquillona. 30 horas, 31, 32, 33, 32.001, 32.002 y el 32.000 en frente y fue. No te espero, Tomasetti. Gracias igual. 32.000 la elección y va. Nosotros somos criadores de Hereford, en la zona en la que estamos, pero bueno, ya hace 5 años que estoy comprando genética de la carreta, Brasford 3 octavos, que bueno, haciendo la cruza con el Hereford, salen, o sea, tenemos unas crías espectaculares y bueno, debido al cambio climático, a la situación hídrica, la cruza con el Brasford de Hereford es un ternero, y a su vez vuelo a la madre, más resistente a enfermedades, a problemas respiratorios, bueno, mucho más rústica. Y en la conversión de carne también es bastante notoria la diferencia. Y bueno, nosotros vendemos principalmente, o sea, yo hago toda la cría y vendo... Sino que hemos tenido muchos malos gobiernos que no apoyaron al campo y uno parece que sería increíble que es la mayor fuente de exportación y que sea pisoteado. Yo creo que el domingo hay una bisagra con respecto a lo que es populismo y democracia, democracia republicana, más importante que lo del 10 de diciembre del 15. En el 10 de diciembre del 15 había un nuevo gobierno que se tenía que consolidar, el domingo se consolidó. Entonces, yo creo que a partir de ahora la gente va a invertir. Además, las inversiones financieras pueden entrar, pueden salir, duran un día, dos días, diez días, entran y salen. Las productivas necesitan por lo menos planes de 5 o 7 años. ¿Quién iba a invertir en la Argentina hace una semana sabiendo que cambiamos y que no podíamos perder en las elecciones? Hoy ya es totalmente distinto. Si bien van a esperar hasta el 22 de octubre, el 22 de octubre se va a consolidar este gobierno. El inversor va a pensar que vamos a tener años de democracia republicana, entonces yo creo que las inversiones van a empezar a venir al país. Esto quiere decir que la política resulta fundamental, ya no solo en el estado de ánimo, sino en lo que puede venir como realidad concreta. Ninguna duda, ninguna duda. Se necesitan políticas y políticas de Estado.